En el vídeo de hoy recibimos al primer invitado en Christenland que es Arsilex y lo primero que hago es enseñarle nuestra casa después decidimos ir de aventuras, descubrir el mundo donde encontraremos un poblado y conseguiremos sangre para poderla usar para así tener objetos oscuros también descubriremos el acero en el episodio de hoy y así poder hacer un mechero que ya lo necesitamos este vídeo es un resumen de uno de mis directos en Trovo que tenéis el enlace en la descripción y además si estáis viendo este vídeo justo cuando lo acabo de publicar y veis un comentario mío fijado en el mismo vídeo con el enlace a Trovo es que estoy ahora mismo haciendo otro directo de la misma serie de Christenland así que venir y poner en el chat Lexos y Hermoso A ver Arsilex, esto es una serie de mods sé que tú estás con Minecraft técnico y no estás mucho con los mods ¿vale? A ver es que los mods no me gustan ¿Por qué no te gustan Arsilex? Explícanoslo Pues a ver, yo es que estoy acostumbrado a que el reto sea conseguir algo, no sobrevivir es que sobrevivir así en plan sufrevencia pura dura ahí en plan que te están matando 50.000 veces, no Vale, a ver Arsilex, yo voy a ir ahora a buscarte Me está mirando un pájaro muy raro, eh No te pegues con nadie Arsilex te pueden hacer un culo nuevo y es muy peligroso esto Me está mirando con muchas ganas Arsilex, lo sé, eres un chico muy deseable, mucho ¿vale? Te lo digo para que lo sepas Quiero ver que venga por mí Ya la has liado Arsilex, te estoy haciendo una armadurita entera para dártela ahora cuando llegue, vale Ya está, esto sí A ver Arsilex, no te voy a dar las elitros que tú me distes No tengo elitros, no he matado aún al dragón ¿Vale? Pero Lexos sí No tengo elitros Yo te he dado un montón de cosas Tú me has dado elitros, me has dado de todo Me has dado de todo Arsilex Pero es que yo no tengo eso No lo tengo, ¿vale? Vamos a por el dragón Lexos sí No vamos a ir por el dragón ¿Pero por qué? Porque Arsilex Que no tengo nada A ver ¿Tienes hierro? Arsilex sí, tengo algo de hierro Tengo hasta diamantes Perfecto Escucha, con una armadura de hierro Yo me he cargado dragones Arsilex, Arsilex Escúchame ¿Te acuerdas cómo se llama la serie? Cristeland Vale, ¿tú crees que si yo voy al dragón sin Cristel Cristel a mí no me corta mis huevecillos? No sé, pregunta, ¿eh? Pregunta Pero Lexos sí, Lexos sí Ahí, trampa ahí ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Mira, vamos al dragón Matamos al dragón ¿Sí? Ok Y luego nos hacemos Con el huevo O sea, hacemos que crezca otro dragón Pero ¿Cómo lo haces? Arsilex Y dices Mira, Cristel, he conseguido los ojos Y los he puesto para que en el próximo episodio vayamos por el dragón Yo a Cristel le digo que en el próximo episodio vamos a por el dragón Y Cristel en el próximo episodio En vez de vomitar en el baño, vomita en mi cara ¿Pero qué tienen? ¿Qué tienes puesto? ¿Qué es eso? Ten, ten, ten Te he traído cosas Mira, Arsilex Te he traído hasta algunas cosas Mira, ya está con su mochonita el chaval Pero aquí pone crude chest No sé para qué sirve, Arsilex Yo tengo cosas Está cruda Está cruda la chest plate Sí, porque las puedes ir mejorando ¿Y este pico? Es que tienes picos Es que cuando ves que pone un nivel No me pegues ¿Ves que tiene un nivel, Arsilex? Arsilex ¿Te he pegado fuerte? ¡Ostras, tú! ¡Que me haces volar! ¡Que me haces volar, Arsilex! ¡Que te vas! Agárrate a mí Agárrate a la pichula A la pichula Pichula momificada, Arsilex Pichula momificada Te voy a enseñar ahora todas las cositas ¿Vale? Ven conmigo, sígueme ¿Entonces qué, Alexos? Si nos hacemos aquí en nuestra casita No, no, te voy a enseñar Te voy a enseñar Si es que yo, mira, Arsilex Te he venido a buscar Que me ataca un niño, tú Que se llama Nine Tails ¿Lo mato? Arsilex, cuidado Depende de que intentes matarte Me matará el a ti Pero vale, sí, sí, intenta Me está disparando fuego, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Arsilex? Pues abajo Me he bajado ¿Dónde te vas a la máquina? ¿Dónde estás? Pues picando como un loco Para encontrarte ¿Pero qué haces rompiendo, Alexos? ¿Ah, que has ido por...? Várate, que has ido por ahí Hombre, he ido por la puerta Yo no sabía que te habías metido por la puerta Ahora voy Pero si hay que ser personas educadas Arsilex, yo es que a veces En la táctica del butrón ¿Dónde está el niño? Al de abajo, dices Pero si es una niña Es una niña Es una niña Ya confundo los niños y las niñas, tú Mira, esto de momento es nuestra casa Somos pobres Pero, Alexos, sí, esto no es una casa Estoy dado, sé Ahora te voy a enseñar dónde vamos a ir a vivir Me voy a poner a dormir aquí Para enseñarte dónde vamos a ir a vivir Menas importantes Pero este chaval Pero, Alexos, sí, esto no te sale rentable para nada, ¿eh? ¿Por qué? Te das cuenta que esto es fatal, ¿no? Fatídico ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Usar esto, el cabinet este Es peor que usar dos cofres Ya, pero, ¿sabes qué? Esto lo estoy haciendo ahora Porque es el principio Y no he visto tantositos Ahora te voy a enseñar dónde va a ir la casa Ven, 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 ven Que la casa no va a venir aquí Esto es la casa momentánea Como tú cuando tenías esa chabola Ven, ven, ven Sígueme, sígueme Por aquí ¿Chabola? ¿A mi mansión? ¿Cómo que chabola? Silex, la casa esa de madera Era una chabola ¡Ostras, Alexos, 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 Alexos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién me está pegando, Silex? ¿De dónde? Ahí Y yo qué sé No sé quién te esté pegando, Alexos Uy, te está pegando una niña, eh Te están pegando últimamente muchas niñas Sí, 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 me pegan mucho, eh Venga, está por saco Pero no me peques a mí Nos están disparando A ver, es que hay uno invisible aquí ¡Uy! Que me pega Cuidado, cuidado, por detrás Toma Que no, que si se ha ido volando No, no, pero que acabo de matar Que te venía por atrás otro, Silex Me matan Esperás tú Come, 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 come ¡Vamos dentro de la casa! ¡Me he murido, Alexos, sí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me voy dentro de la casa Alexos y Campero Alexos y Campero Todo lo que queráis, pues sí Bueno Yo si voy a México se van a asustar ¿Por qué? Ven, ven aquí Ven, ven, ven aquí Ven aquí Yo te tengo que enseñar Alexos y yo si voy a México Se van a asustar Porque como enseña este sable ¿Pero qué dices? ¿De dónde lo has sacado? Como enseña este sable ¡Taca! ¡Raca! ¡Raca, taca, 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 taca! ¡Raca, taca, taca, taca! ¿Pero de dónde ha salido? ¿A mí de qué has hablado tú? ¡Eso es! ¡Arselex, que tú! ¡Eh! Ven, ven, Arselex Dale click derecho aquí A la cámara Que te voy a enseñar Dónde vamos a vivir Ven, 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 dale Mira, Arselex Ahora hemos de subir Por la primera catarata que hay aquí Toda esta isla Va a ser donde haremos La casa, plantaciones Y las cosas de mod Es decir, donde vamos a vivir ¿Vale? Esta isla ya existía En toda esta zona de aquí Que ves así que no hay ni un árbol Que ayer los cortamos Sí Van a venir todo lo que son cultivos Por aquí Alexos, sí, de verdad Esta isla ya estaba ahora Ya estaba ¿O te la han montado los dioses? No, no, no Ya estaba, ya estaba, ya estaba Si yo no quería venir a vivir aquí ¿Desde cuándo hay islas así en Minecraft? Arselex, porque está generado Por un mod que se llama OTG Wolf Que te generan muchos biomas ¿Quieres que te enseñe biomas diferentes? Ven, ven, ven Pero este bioma es el bosque Arselex, vas a flipar Que es un mod Que te genera biomas diferentes Pero muy diferentes Y te voy a enseñar biomas Que no has visto en tu vida Ven, sígueme ¿Quién es el contingente más fuerte De todo, Cristel? Pues no, Arselex, no lo conozco aún Y espero tardar mucho en conocerlo Tú quieres enfrentarte a él, ¿no? Me lo voy a reventar Que flipas tú Vale Yo estoy yendo aquí Me vas a flipar con este bioma Pero esto es mesa Esto es la mesa No, pero no es una mesa de verdad Es como mesa Pero tiene plantas y demás Y no tiene las cuevas ni demás Ah, carajo, porque estamos en la 1-12 Las cuevas se metieron más tarde, ¿no? No, no, no Hay cuevas, ¿eh? En este también Pero fíjate, es muy raro Porque además todo por arriba Es como llano, ¿sabes? Ah, Arselex, ahí dentro Soy enemigos ¿Quieres que te abran? Abre, abre ¿Qué vas, aguachos? Acá estoy Toma 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 A estos no les hace efecto esta espada, ¿eh? ¿No? ¿Por qué? No, no les hace efecto Mira, le estoy pegando No les hace efecto No les hace nada de daño Uy, pues esa es una espada Que solo hace daño A algunas criaturas de algunos mods Vale, suerte que estoy yo Arselex, Arselex Ah, no sé qué les hace efecto, ¿eh? No Lo estás pegando a los de lejos, sí No, no, mira Le estoy pegando Y no lo estoy quitando vida Vale, Arselex Ven, vamos a ir a casa ¿Vale? A la base que te he enseñado La cueva Allí nos vamos a hacer Unas agujas Que necesito hacer de mi mod Y entonces Con eso iremos a enfrentarnos A enemigos poderosos Como has pedido ¿Era así? Si no me equivoco Vale, sí ¿Y qué? Tengo que matar con el extractor O con que lo tenga No, no, matas con la espalda Y en el extractor se te va acumulando Tuco Traca Moritísimo ¿Qué os pasa, abejas? Que os reviento, ¿eh? Máquina Y viene por mí también No, no, sí, sí Que no sé por qué viene por todos ¡Ay, qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, mi niño que me ha desangrado! ¿Cómo que te has desangrado? ¡Ay, que me desangro! ¡Me desangro! ¡Ayuda! Me estoy desangrando, orexosí O sea, un chorro sangre Que flipas tú Ahora voy A ver qué has hecho Me va a dar un, no sé Un chunguele de no tener sangre Arsilex Lo has dado con el de estos Has estado jugando con el extractor ¿A que sí? Un litro Un litro de sangre perdió ahí Arsilex Deja de jugar con el extractor Que no he tocado el extractor, ¿yo? ¿Cómo has hecho ya sangre endurecida, Arsilex? ¿Qué? Has hecho sangre endurecida en el aire No sé cómo Soy una máquina, ¿eh? Es una máquina Sí, sí, sí No sé cómo lo has hecho Soy una máquina Te lo estoy diciendo yo Yo ya tengo la barrita llena ¿Cómo tienes la...? Si yo tengo ocho mil Pues a mí aún me falta ¿Qué tú tienes qué? Que yo no tengo la barrita llena A ver, yo muy llena no la tengo Pero la tengo más o menos llena O sea, ya se nota Cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro Vale, yo tengo ocho mil Es que mínimo necesitamos Entre los dos veinte mil, Arsilex ¡Eh! Me ha teleportado Fatal Ah, sí, ya lo sé, Arsilex Eso pasa Hay trampas Y hay algunas flores Que si las pisas te teletransportan Malditas flores No me gustan, ¿eh? Y hay trampas también de teletransporte Que me lo han dicho Tengo una pala de diamante Eso sí, me lo han dado ¿Quieres que te enseñe un bicho Que no hemos podido matar hasta ahora? Buah, me lo cargo Vale, ven Ven, ven, ven Me da vuelta Te sigo, te sigo Arsilex, mira detrás tuyo, mira En el cielo Ese es Ese, ese ¿Qué baja o no baja? No me acuerdo Para pegarle, para pegarle Me refiero Es que si no no lo puedo pegar Arsilex, sube por aquí por el árbol Me acabo de subir Cuidado, creo que te va a escupir ¡Baja, ocho! ¡Ay, ay! Le he dado ¿Lo has matado? Muerto No me lo creo No me lo creo ¿Cuánto daño tiene esta espada? Soy una máquina Soy una máquina ¿Cuánto daño tiene esta espada? Máquina, máquina Soy una máquina Mírame que máquina Mi espadota Mi espadota A ver, Arsilex ¿Cuánto daño tiene esta espada? Eh, damage, attack O sea, no Attack, damage Sí Diez Pues es una mierda Comparado con otras armas Sí, pero luego tiene Tiene Lo bueno de esto Son los perks que tiene Cuidado, Arsilex Por detrás ¿Otro? Espérate que me lo cargo ¿Y qué es un perk, Arsilex? Que no lo sé Bueno, las habilidades especiales ¿Y qué tiene? Que venga, que venga Tiene damage plus plus Y blinding Que es básicamente desangrado ¿Esta espadota? Sí ¿Esta espadota? Sí ¿Dónde la meto destroza? Arsilex, Cristel quiere que le regales la espada Esa espada la quiero cuando llegue, eh No, no Cristel no es tuya ¿Te crees tú? Ven, que a mí me han chivado una cosa Uno de los dioses Y quiero ver si es cierto o no Me han chivado que si voy hacia esa dirección Sí Primero encontraré un altar mío ¿Vale? De los de mi mod Y después me han dicho que Si sigo recto tendré una sorpresa Entonces quiero saber qué es la sorpresa Espero que no sea una dungeon La sorpresa es Una foto tuya ¿Te imaginas, Arsilex? Bueno, iba a decir una cosa horrenda Pero prefiero callarme en la boca Es que claro Cristel piensa que tiene comprado A todos los dioses Pero no es así Solo tiene comprado a Dawgund A Dawgund me lo tiene comprado Arsilex Me lo tiene comprado, eh Uy Sí, sí, muy mal Me han dicho que hace allí Si de esto puede que tenga una Bueno, me han dicho que tendría una sorpresa Como sea una dungeon me muero Porque yo he estado evitando las dungeons Todo este tiempo, Arsilex ¿Sorpresa? Pues a mí me gusta la fresa ¡Ah! Ya se acaban de ir la sorpresa, Arsilex De Exozy Máquina ¿Qué? ¿Pero has visto que hay una mesa al lado? No, como una mesa al lado ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Una mesa? ¿Sabes qué están diciendo Arsilex en el chat? ¿Qué? Que ellos creían que la sorpresa Era que iba a haber un cartel Poniendo que Cristel estaba embarazada Me muero O sea, quieren que me muera, Arsilex Ahí está El chabar El chabar es súper fuerte ¿Qué chabar? Chabar, el chabar ¿Qué chabar? El chabar este Hay un chabar aquí No lo veo Flipas Me ha reventado la carita ¡Qué chabar! ¡Zombie, escroso, payaso! ¿Qué es esto? Que me matas Me matas ¿Quién? ¿Quién? Me ha matado ¿Pero quién? Me ha matado El boar ¿Un jabalí? Arsilex, ¿cómo vas a llegar hasta aquí? Dos mil años más tarde A ver, Arsilex, te explico Necesito, aparte de eso ¿Vale? Hacer acero Para hacer acero Necesito tener un lava infundido Y para hacer el infundido Necesito hacer un infundiendo Infusor, creo que se llama así Infusor, no infundiendo Entonces necesito obsidiana Hemos de ir a aplicar obsidiana Vitral negro Y vale Obsidiana, sobre todo Ahora hace falta Obsidiana y un cubo de lava ¿Cómo? ¿Arsilex, cómo? Me han matado con magia Solo pueden con magia contra mí Solo pueden con magia contra mí Eso sí Vale, he matado aquí a unos cuantos ¡Arsilex, mira qué edificio más raro, ven! ¿Entramos? ¡Ostras, pero hay esta calabaza, tú! Entra, entra por aquí No, no, yo no entro ¿Por qué? A ver si me van a dar calabazas Pero si eres tú siempre quien las da ¿Pero qué dices? Que te llaman el rompecorazones ¿Pero qué hablas tú? ¡Arsilex, que es una dungeon! Arsilex, ¿esto por dónde se debe bajar? Porque aquí hay Yo digo zombie, este es por aquí De eso por aquí ¿Por aquí o justo por aquí abajo? ¡Pero que no hay enemigos aquí, Alex! ¡Esto es una calabaza que ya está! Ah, ¿y por qué oigo los enemigos? Bueno, yo no sé lo que oyes tú Yo no oigo nada A ver si esto tripa No, no es mi tripa, Arsilex Estoy gordo, pero no tanto Vale, nos vamos, Arsilex Puede que tengas razón Siempre Entonces cojo uno de lava Y ahora vamos a picar Puedo hacer tres, más cristal, más tres de esto Y hago un infusor Y con el infusor después es para hacer el acero Se hace el acero que es uno infundido Vale, que es con eso Vale, ya está Sí, podemos ir a Arsilex si quieres Una hora después Vale, esto así Ya tenemos esta mesa Vale, y ahora con esta mesa Arsilex Te la voy a dejar por aquí Así y así Tenemos uno He de hacer esto Todo esto es para hacer un mechero, eh Ojo al dato Sí, sí, sí Y ahora he de hacer esto así, mira Y esto ahora se va a ir infundiendo ¿Vale? Hemos hecho diez de estos ¿Vale, Arsilex? Arsilex He conseguido el primer lingote de hierro De todo el servidor Todo lo que hay que hacer Para chorrar a esta Tenemos un mechero Vale, uno Dos Que me he pegado ¿Cómo me ha matado? Que te has matado, macho Me he matado ¿Quién te ha pegado? No lo sé Un tío invisible Un tío invisible ¿Pero dónde está? No lo sé Yo no sé qué moto Hace que haya gente invisible Pero no me gusta nada Cierra las puertas, Alex Y que no pasen moscas Sí, sí, cierra las puertas Pero a ver ¿Cómo salimos ahora? No, no, si yo no toco nada Esto sí, vale Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y ahí Vale Y ahora esto Ya tengo un infundido Y ahora necesitamos Sangre seca Tú antes habías hecho sangre seca Por ahí, ¿no? Yo sí Vale Se ha quedado por ahí Hay dos bloques Hay que quemarla Hay que ir quemando la sangre seca No, no Esto así Vale Vale Y ahora lo abrimos Y le damos esto Vale Y hacemos las dos estrellitas Que son las que necesitamos Hacemos la caja esta Y ahora hacemos el purificador Es que, Arsilex Vas a ver Cómo voy a hackear el juego, ¿eh? Y así, mira Y Arsilex Vamos a hacer lo siguiente ¿Vale? Con el purificador Aquí le he puesto esto para el purificador Esto, cuando lo vea a Cristian me asesina Lo pongo aquí Y mirad lo que pasa Va a ir recuperando la durabilidad Arsilex Puedes dejar las dos cosas Ah ¿También estás poniendo tu casco? Sí Puedes poner cualquier cosa Y después lo que hemos de hacer Arsilex Ahora te enseñaré Porque van a salir Con un maleficio ¿Vale? Pero te voy a enseñar a sacar el maleficio Vale, estás poniendo todo, ¿no? Hombre, no Sí, tiene uno ¿Ves que pone maldición de rotura 1? No Pues en el mío, sí Entonces lo que hay que hacer es ponerlo aquí Y en el purificador se va el encantamiento malo Entonces, ahora si veis Ya no tiene el maldición de rotura 1 ¿No?